Mi padre era comerciante y mis abuelos también, entonces hemos venido en una línea ahí, trabajando como comerciantes, no depender de alguien más. Fue la razón por la cual Ismael Polanco inició con su negocio, el cual ya lleva 35 años. Todos los días abre desde las 7 de la mañana para que personas lleguen a abastecerse a su local. Sin embargo, las ventas no han ido como esperaban. Aseguran que desde que inició la pandemia se ha reducido significativamente. Ahí están las 14 libras que me pidieron. Entiendo que es por la falta de empleo, muchas personas que quedaron sin trabajo aún no tienen trabajo. Entonces eso ha hecho que el comercio baje. Se presenta bien mal, bien mal, lo sentimos bien mal. Y si hay producto y no se puede vender, aguantamos hambre. Tal vez no después ya porque Dios los ha ayudado, pero el público sí. Están bastante calmadas. Durante los últimos tres meses ha bajado bastante la venta. ¿Qué representa esta situación para ustedes? Pues saldos rojos, porque no se sale con los gastos. Comerciantes aseguran que las bajas en las ventas también han repercutido en los precios de los granos básicos. Es decir, que los precios se han mantenido desde la llegada del coronavirus. Ahorita ha bajado a 60 centavos el seda y a 50 el tinto. ¿Y en el caso del arroz precocido y el blanco? Ellos se han mantenido los precios. El precocido a 50 la libra y el blanco a 45. El maíz sigue a 20 centavos la libra. Ha subido un poquito por quintana. Ya llegó a 16 dólares. ¿La libra del frijol seda y del rojo? 55 y 60. ¿El arroz blanco y el precocido? Más o menos, como no se vende por libra. En un precocido sale a un 40, sale a 10 dólares, a 10.25 la arroba. El frijol tinto nacional anda a un precio entre 48 y 50 dólares. Ese se da a 60 la libra. Y el frijol seda nacional anda a un precio de 52.53. El frijol seda nicaragüense anda a un precio de 55 a 56 dólares y se da a 70 centavos la libra. En algunos negocios, la libra del frijol de seda tiene un costo de 70 centavos y 60 centavos el frijol tinto. El arroz blanco se encuentra a 45 centavos la libra y a 50 el precocido, mientras que el maíz se mantiene a 20 centavos la libra. Aunque los precios se han mantenido en los granos básicos, resaltan que el aceite, la comida para perros y desechables han aumentado. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.